Bababa Dudududu Salsa Ajajaja Siii Sii Sii Bababa Sii Dudududu Salsa Ajajajaja Sii Mmmmmmm INTA RECORDS Escucha lo que digo y podrás gozar, la música esta noche te va a hacer vibrar, a saltar, al ritmo de la salsa, delirar, la disco rebalsa, por eso escucha la música y entra en acción Eléctrica Salsa Eléctrica Salsa Eléctrica Salsa Eléctrica Salsa Eléctrica Salsa Salsa Fluye por tu cuerpo una sensación, un presentimiento, una emoción, el calor que trae la salsa sin parar, que siga la marcha, por eso escucha la música y entra en acción Eléfica salsa, eléfica salsa, eléfica salsa, eléfica salsa La noche luce y sonido en la disco estoy, bailando en la pista hasta que salga el sol A saltar, la música aumenta, sin parar, que siga la fiesta, por eso escucha la música y entra en acción Eléfica salsa Eléctrica Salsa Eléctrica Salsa Eléctrica Salsa Pinta Records Búscame en Facebook como Pinta Records Pinta Records Pinta Records en Apopa Líder en producciones ¡Como desipan en el show! 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 Estás escuchando Fusión Musical Vol. 1 En el fin de semana Te mueves al son De Rickenbacker Pintarecords 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 Estás escuchando Fusión Musical Vol. 1 Pintarecords en Apopa Líder en producciones Búscame en Facebook como Pintarecords 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 Estás escuchando Fusión Musical Vol. 1 Pintarecords 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 Lumen 1 Lumen 1 Lumen 1 Lumen 1 Lumen 1 Buscan en Facebook como Pinta Records 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 Interrecords 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 Interrecords